Todo el mundo puede correr un maratón. Sí, tú también. En este vídeo vamos a ver cómo saber cuándo estarás listo o lista para correr una maratón, cómo planificar tu entrenamiento mes a mes, semana a semana y día a día, y cómo debe ser tu nutrición para llegar con tu mejor forma física. Durante estos dos próximos meses me vais a acompañar en mi camino a mi primera maratón el 1 de diciembre en Valencia, de la mano de Coros, que es el patrocinador oficial de esta serie de vídeos. No me puedo hacer más feliz que una marca que utilizan campeones olímpicos y algunos de los mejores atletas del mundo sean quienes han decidido confiar en nosotros. Por supuesto, vamos a utilizar toda la maquinaria de Coros para medir cada variable de mi preparación y darte todos los datos. Y tú también puedes hacer lo mismo con tus entrenamientos. Mucha gente cree que si quieres correr una maratón tienes que correr 42 kilómetros todas las semanas y hasta cierto punto es que es lógico y comprensible pensar que si el día de la carrera tienes que hacer eso, tus entrenamientos lo tengan que replicar. Yo mismo pensaba así cuando empecé a correr hace dos años y por eso no me atrevía a apuntarme a una maratón, porque lo veía inalcanzable. Pero eso está muy lejos de la realidad. ¿Cuánto tiempo debo prepararme para un maratón? Como te he dicho, todo el mundo puede correr un maratón. La diferencia está en cuánto tiempo vas a necesitar hasta lograrlo. Me acaba de llamar mi universidad para decirme que no he renovado la matrícula y les como si ya me he graduado, cariño. ¡Déjame, déjame! Por ello hay que plantearse un objetivo realista. De hecho, así es como procedemos en Sian Workout App, donde tenemos guías de entrenamiento para todos los niveles, desde si nunca has corrido un paso en tu vida, hasta si ya eres un poquito más avanzado y quieres prepararte objetivos más ambiciosos. Y precisamente de la misma forma que hemos dividido estas guías, es como te recomendamos comenzar a preparar una maratón. Si no has corrido nunca, te recomendamos la guía de 0 a 5 kilómetros. Una vez que la completes y ya puedes correr 5 kilómetros, tienes la siguiente hasta 10 kilómetros. Y cuando consigas correr 10 kilómetros, ya puedes plantearte tu primera media maratón de 21 kilómetros. Una vez la hayas completado, ya llegan las palabras mayores, porque ya estás listo o lista para que tu próximo objetivo sea la maratón. Y de hecho, esta última guía va a tener 3 meses de duración, siempre y cuando hayas superado ya los 23-24 kilómetros en un entrenamiento, ya que es una progresión simple para ir acumulando volumen y que en 3 meses se consigue. Otra cosa ya es que quieras mejorar el ritmo e ir más rápido, ahí ya nos vamos a planes de 5 a 6 meses. Es decir que, aunque estés entrenado, preparar una maratón requiere tiempo. ¿Y cuánto hay que entrenar para correr 42 kilómetros? Muy bien, ya tenemos tus objetivos. Llega el momento de prepararte para tu entrenamiento. Para saber cuántas horas semanales puedes entrenar, primero tienes que saber cuántas horas estás entrenando. Porque podría plantearme aquí y decirte, para correr una maratón, el volumen de entrenamiento recomendado es de 40 kilómetros semanales. Y sí, los estudios corroboran esto. Pero imagina que estás corriendo 2 horas a la semana, lo que viene a ser 10 kilómetros en total. ¿Qué vas a hacer? ¿La semana que viene aumentar 30 kilómetros? Pues no, mi amor, no vamos a hacer eso. Lo más realista es saber cuánto estás entrenando tú ahora mismo y en función de tu caso concreto, ir aumentando poco a poco el volumen semanal. ¿Y cuánto tengo que aumentar este volumen de entrenamiento? La forma más sencilla de hacerlo es seguir la regla del 10%. Básicamente, se recomienda incrementar el volumen de entrenamiento un 10% cada semana. Por ejemplo, si estás corriendo 10 kilómetros semanales, la semana que viene correrás 11. Esta regla es una simplificación muy general y, por supuesto, todo depende de tu caso individual y tu recuperación. Pero es una guía básica y una buena forma de empezar. Una buena forma de saber de qué punto partimos es tener un histórico de nuestros entrenamientos. Yo lo que hice para plantearme el entrenamiento de la maratón fue mirar cuántas horas de media entrenaba semanalmente, que lo tengo en mi histórico de coros, como podéis ver en pantalla. Y una vez que supe las horas semanales que entrenaba, empecé a incrementarlas de 10% en 10%. ¿Y cómo puedo saber mis pulsaciones máximas? Ahora que ya hemos empezado a bosquejar tu plan, es el momento de saber cómo van a ser cada uno de tus entrenamientos. Para ello, lo primero que debes controlar es tu frecuencia cardíaca, ya que va a ser el indicador de la intensidad a la que entrenamos, de tu recuperación y de tu progreso. Sé que cuando empiezas a correr, lo único que te preocupa es el ritmo e ir cada vez más rápido. ¿Qué parece una competición esto contra tus amigos de Strava? Pero solo estás viendo la punta del iceberg. Realmente, mejorar el ritmo es solo la consecuencia de hacer las cosas bien. Nuestro objetivo va a ser poder correr al mismo ritmo, pero con pulsaciones más bajas, porque eso significará que correr a la misma velocidad te está costando cada vez menos, y podrás mantenerla más cómodamente durante más tiempo. ¿Y cómo calculo mis pulsaciones máximas? Pues tenemos varias alternativas. La más directa es con un test de laboratorio, que se llama ergoespirometría. Es un test de esfuerzo máximo que te indica tu frecuencia cardíaca máxima, tu consumo máximo de oxígeno y tus umbrales ventilatorios. Si ahora mismo sientes que te estoy hablando en otro idioma, no te preocupes, porque tienes un diccionario completo explicando todos los términos que debes conocer para empezar a correr en este video de aquí. Pero Kiwi, esto no lo puedo hacer yo en mi casa, porque por lo que sea no tengo un medidor de gases a mano. La RUMBELATEROMIX sí la tengo, pero lo de las máscaras de ergoespirometría como que no lo venden en el Hipercor. No te preocupes, porque tenemos otra forma de calcular tu frecuencia cardíaca máxima de forma indirecta a través de lo que se denomina test de campo, que puede ser de 30 minutos o de 10 minutos, corriendo hasta alcanzar tu máxima velocidad. Y de hecho, para ello podemos utilizar la prueba inicial de coros. Es decir, que no solo tienes que correr estos 30 minutos, sino que dentro del reloj hay una funcionalidad en la que puedes programar este test y directamente dentro de la aplicación se vuelcan esos datos y te dice tus umbrales. O sea, lo puedes hacer tú por tu cuenta, evidentemente, pero la aplicación te facilita que una vez que empieces a correr tienes tu fitness running test en el que te dice estos datos. Opción 1, puedes ni siquiera hacer este test, empezar a entrenar con coros y cuando hayan pasado unas 3-4 semanas con el acumulativo aire histórico de tus entrenamientos, tu coros va a estimar más o menos sus zonas y tus umbrales aprendiendo de ti. O la opción 2, que es la que te comentaba, haciendo el running fitness test. Vas a calentar durante 5 minutos, vas a realizar la prueba durante 25 minutos, incrementando poco a poco tu ritmo, comenzando con el ritmo de maratón hasta llegar al ritmo al que correrías 10 kilómetros o al umbral del lactato. Y finalmente terminarás con el ritmo máximo al que podrías correr 5 kilómetros. El objetivo es que tanto tu ritmo como tus pulsaciones vayan aumentando paulatinamente hasta el final y luego un enfriamiento de 5 minutos a ritmo más suave. Y esto te va a dar tus datos de tu frecuencia cardíaca máxima, tu frecuencia cardíaca de reserva y las zonas de entrenamiento estimadas en función de ellas, junto obviamente al umbral del lactato. Todo esto lo explicábamos en el vídeo anterior, que es el primer vídeo de esta serie, así que si no lo has visto te lo dejo aquí para que les des un vistazo y te familiarices con tus amigas. Las zonas de entrenamiento. ¿Qué entrenamiento necesito para correr un maratón? ¿O cómo planificar tu entrenamiento para correr una maratón? El ser humano es muy ordenado y por eso he inventado dos formas de organizar el caos que le rodea, el tiempo y el espacio. La periodización es el primer paso a la hora de crear una rutina efectiva, porque es lo que nos va a decir qué hacer con todas esas horas que tendremos que pasar entrenando para nuestro objetivo. Consiste en dividir el conjunto de semanas, el tiempo que queda hasta la fecha de la competición, que es lo que llamaríamos macrociclo, en varios ciclos más pequeños, los mesociclos. Cada uno de estos mesociclos va a tener un enfoque específico para mejorar tus diferentes capacidades y van a contener las semanas de entrenamiento como tal, que son los microciclos. El objetivo de una buena periodización es ir progresando para llegar a tu máximo rendimiento al final del macrociclo. Y el elemento clave para lograrlo, que debes conocer, es el síndrome general de adaptación, que en inglés queda más guay porque se llama GAS. Es muy sencillo de entender. El cuerpo humano siempre tiende al equilibrio en todos los aspectos y en el momento en el que algo lo altera, hará lo que sea para volver a su equilibrio. Cuando entrenamos, esto es exactamente lo que ocurre. Empezamos a correr, nos falta el aire, tenemos unas agujetas terribles, nos duele la rodilla y el dedo gordo del pie. Tu cuerpo está completamente fuera de su zona de confort y va a empezar a trabajar para volver a su equilibrio, para que cuando vuelva a producirse esa nueva tortura a la que le has sometido, esté preparado para soportarla. En plan, me has pillado desprevenido, pero ya no me vuelve a pasar. La próxima vez te vas a enterar de lo que podemos hacer. Si nuestro entrenamiento está bien planificado, durante tu descanso, tu organismo se encargará de generar las adaptaciones necesarias para el siguiente entrenamiento. Tu capacidad pulmonar aumentará, tu corazón será más eficiente, tus capilares sanguíneos serán capaces de transportar más sangre y más rápido, tus músculos se volverán más fuertes para soportar el impacto y generar fuerza y verás cómo con cada entrenamiento no solo te va costando menos, sino que vas mejorando. Corres más rápido, durante más tiempo y con mejores sensaciones. Tu nivel de condición física aumenta. Es tu nuevo punto de equilibrio. Así, para ir mejorando, tendrás que asegurarte de ir produciendo este estímulo con cada entrenamiento, esforzándote en superarte un pelín respecto al anterior para darle razones a tu cuerpo para seguir adaptándose y mejorando. Eso sí, no vale con reventarte en cada entrenamiento y correr todo lo que puedas, lo más rápido que puedas. No todos los estímulos valen. Esto se conoce como la ley del umbral del señor Arnold Slutsch. Slutsch, Slutsch, Slutsch. Que nos indica que para que un estímulo produzca adaptaciones debe estar entre una intensidad mínima y otra máxima. Por encima y por debajo de dichas cantidades no se produce adaptación o existe posible daño. Esto es como cocinar. Si le echas muy poca sal, nadie se comerá tus lentejas. Si te pasas, pensarán que acabas de hacer el guiso con agua del mar Mediterráneo. Con el punto justo de sal, triunfarás y tus convidados dejarán el plato limpio como una patena. ¿Y cómo sé si me estoy pasando o no? Pues estas son las métricas que mide Coros para indicar el estado de tu entrenamiento en función de tu estado basal y el impacto de éste. Según la carga, la intensidad y tu frecuencia cardíaca de recuperación, te dice si tu entrenamiento es suficiente para mantener tu nivel, que sería el de resuming performance, si es óptimo para mejorar o si es excesivo. En mi caso, vemos que está siendo óptimo. Eso significa que vamos bien. Pero tú lo puedes medir también con tus propias sensaciones de recuperación. Si no estás durmiendo correctamente, si tienes palpitaciones, si de repente estás tomado en la cama y tu frecuencia cardíaca empieza a subir, si te encuentras muy fatigado o fatigada en tus entrenamientos o si empiezas a tener molestias o dolores que no son normales, son indicativos de que tu recuperación no está siendo buena. Al final, está bien tener estos indicadores que nos digan numéricamente nuestro estado de recuperación, pero también tenemos que escuchar muy bien a nuestro cuerpo y a sus señales. Incluso tu estado de ánimo, tu irritabilidad o la facilidad con la que te enfadas o pierdes los nervios pueden ser un indicador de que tu entrenamiento está siendo demasiado demandante para ti y de que este umbral lo estás sobrepasando. ¿En qué fase se va a dividir tu periodización? Es como construir una casa. Tenemos la base de acondicionamiento general, vamos a entrenar la fuerza y la hipertrofia con un alto volumen y baja intensidad. Pasamos a la preparación general con una mayor intensidad y aumentos de volumen, a la preparación específica en la que disminuimos el volumen en el gimnasio y la intensidad sigue aumentando y el volumen se mantiene en la carrera. El pico de forma que es 2 prime en el que el volumen aumenta sustancialmente con periodos de intensidad corta y finalmente el tuppering y la competición. Este tipo de periodización se conoce como el modelo clásico de Arthur Lidyard. Pero al final no hay que ser radicales, lo mejor es ser flexibles y conocernos y autoevaluarnos. Algo en lo que me fijo mucho es en mi estado de recuperación diario para comprobar que mi cuerpo está listo para el siguiente entrenamiento. Si no lo estuviera, revisaría mi plan para dejar pasar más días entre mis sesiones o reducir el volumen de entrenamiento semanal. Por ahora, siempre que llega el día más demandante de la semana, que son los sábados con mi carrera continua de larga distancia, mi coro siempre me dice que estoy al 100% de batería. Así que algo estamos haciendo bien. Entrenamiento semanal. La programación y el entrenamiento de carrera ha avanzado muchísimo en los últimos años. Se ha descubierto que no hace falta entrenar tantísimas horas ni a tan alta intensidad como los atletas en el pasado y que lo que realmente importa es el contenido de cada sesión. En función de esto, tenemos varios tipos de entrenamiento que nos van a ayudar a mejorar distintas capacidades. Carrera continua fácil o tiradas largas. Estas carreras deben predominar en nuestro plan para la maratón. No deben ser superiores al 80% de tu frecuencia cardíaca máxima o lo que comúnmente denominamos como zona 2. ¿Por qué? Porque la mayoría de adaptaciones que nos ayudan a mejorar nuestra resistencia cardiovascular se obtienen con estas intensidades. Tempo o umbral. Son carreras que se hacen a un ritmo constante y más rápido de lo habitual. A umbral de lactato o lo que es lo mismo a un ritmo de competición. Nos ayuda a prepararnos para intensidades altas prolongadas además de poder trabajar la eficiencia de eliminación de lactato en estas intensidades. Normalmente nos encontramos con él en torno al 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima en la zona 4. Carreras progresivas. Comenzamos con una activación de las fibras lentas para terminar a ritmos más altos que producen una activación de las fibras rápidas. Este tipo de carrera nos hace sentirnos como si estuviéramos en una competición ya que iremos cada vez más rápido estando fatigados. Normalmente se suelen hacer en cuatro bloques donde el último bloque suele terminar a una velocidad de umbral de lactato o por debajo en función de la distancia que nos estemos preparando. De este modo lo más común es comenzar en zona 1 o zona 2 e ir progresando a intensidades de zona 3 hasta zona 4. Cambios de ritmo. Son carreras que consisten en alternar ritmos más lentos con ritmos más rápidos a lo largo de una carrera continua. Normalmente los ritmos más rápidos se suelen realizar a umbral de lactato donde se provoca su acumulación y posteriormente en los ritmos más lentos se favorece esta eliminación acumulada. De esta forma favoreceremos la eficiencia del lactato como sustrato energético y eliminación de este. Estaremos hablando de esfuerzos intensos en zona 4 y esfuerzos cortos entre zona 1 y zona 2. Intervalos de V2 Max y capacidad anaeróbica o también conocidos como series. Se utilizan para mejorar la capacidad cardíaca y el V2 Max por encima de nuestro umbral de lactato. De esta manera mejoramos la capacidad cardíaca para bombear sangre al músculo y la diferencia principal entre los cambios de ritmo y los intervalos es que estos últimos se realizan con un descanso pasivo en el sitio. Y finalmente regenerativo. Estas carreras suelen consistir en un tercio de la carrera más larga de la semana. Es decir, si tu carrera continua larga es de 15 kilómetros, tu día de regenerativo consistirá en 5 kilómetros. Se realizan posteriormente a una carrera larga o a una carrera de alta intensidad que ha sido demasiado exigente. Esto nos ayudará a mejorar nuestra circulación a través de los músculos debido a que la intensidad es muy muy baja y así poder eliminar sustancias de desecho que hemos ido acumulando de la carrera anterior. Se trabaja por debajo del 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima entre zona 1 y zona 2. Como has visto, las carreras continuas y regenerativas de baja intensidad ocuparán la mayor parte de tu tiempo de entrenamiento. Pero Kiwi, correr despacio no me hará ser más ¿lento? No. Correr lento es esencial para correr rápido. Se acabó ir echando el hígado por la boca en cada sesión. Cuando conoces la ciencia detrás del entrenamiento ocurren dos cosas. Dejas de sufrir y empiezas a mejorar. Y todo esto lo tienes solo a un botón de suscripción de este canal. Solo digo. Como decimos, correr lento debería ser la base de nuestro entrenamiento. Y es que en los últimos años está cobrando popularidad el entrenamiento polarizado o en términos más sexys la regla del 80-20. Este tipo de entrenamiento genera adaptaciones fisiológicas importantes como el aumento de la capacidad pulmonar, más mitocondrias, mejor oxigenación muscular y un sistema cardiovascular más eficiente. Estas adaptaciones se mantienen por más tiempo que las obtenidas en entrenamientos de alta intensidad y ayudan a mejorar la tolerancia a la fatiga ya que desplazan el umbral del lactato a la derecha. Esto también facilita una mejor recuperación tras sesiones intensas. Esta regla consiste en que el 80% del entrenamiento se realiza a baja intensidad en zona 1 y zona 2 y el 20% tan solo a alta intensidad por encima del umbral aeróbico. Y hay cada vez más evidencia de que el entrenamiento polarizado tiene mejoras en el rendimiento en comparación con el tradicional. El otro 20% restante también nos sirve para mejorar la resistencia. Este entrenamiento de HIIT de intervalos a alta intensidad es también clave. En resumen, para mejorar la resistencia aeróbica y maximizar el rendimiento es esencial que el 80% del entrenamiento se enfoque en correr a intensidades bajas dejando el 20% para trabajar en zonas de mayor esfuerzo. Siguiendo esta regla, una semana de entrenamiento podría lucir así. Como ves, a lo largo de la semana tenemos sesiones de entrenamiento de todo tipo. Desde días de intervalos hasta un día de carrera largo continua fácil o días de carrera regenerativa. No hay ninguna sesión que se parezca a correr 42 kilómetros lo más rápido que puedas. ¿Verdad? Mientras que las carreras largas son parte de un programa de carrera y más específicamente en un programa de maratón, no son el pináculo de tu entrenamiento como puedes observar. ¿Por qué es así? Que termines con éxito tu maratón es el resultado del volumen acumulativo, no de una carrera concreta. Durante tus meses de entrenamiento previos a la carrera irás sumando muchas maratones en forma de kilómetros a tus piernas y a tu corazón divididos a lo largo de las semanas. Recuerda, el todo es más que la suma de las partes. Además, las carreras tan largas suponen un gran estrés en el cuerpo y excesiva fatiga además requieren más descanso. Por eso, es ineficiente lo mires por donde lo mires. Un programa bien construido se basa en el equilibrio entre el estímulo durante el entrenamiento y la recuperación adecuada para asimilar ese estímulo. ¿Cómo planificar tu entrenamiento de fuerza? Si quieres saber cómo combinar eficientemente el ejercicio de resistencia con el de fuerza, te dejo aquí un vídeo completo sobre cómo hacerlo con ejemplos de entrenamiento. Pero algo que te quiero recordar en este vídeo es la importancia ya no solo de entrenar tu fuerza y mantener tu masa muscular para correr más rápido y evitar lesiones, sino que tienes que hacer una evaluación inicial para ver tus desequilibrios musculares que son los que te pueden llevar a tener dolencias en el futuro. Si os gustaría que hiciésemos un vídeo sobre cómo hacer este test inicial y qué ejercicios implementar para prevenir lesiones, déjanos un buen like en este vídeo y háznoslo saber en comentarios. Recapitulando, los pasos para crear un programa de entrenamiento son primero, establecer tu objetivo. Segundo, ser realista con tu disponibilidad para entrenar. Tercero, establecer el volumen de entrenamiento inicial y el volumen de entrenamiento objetivo. Cuarto, determinar cuánto tiempo tardarás en alcanzar este volumen objetivo. Quinto, dividir este tiempo en bloques de entrenamiento. Y en sexto lugar, diseñar la estructura semanal para cumplir con estos pasos. Hay un séptimo que es opcional, que es el de olvidarte de todo esto y suscribirte al plan semestral de Science Workout App donde lo hacemos todo por ti. Nutrición. Quítate el síndrome del impostor. Si estás corriendo, aunque no estés preparando una competición, eres corredor o corredora. Y según la evidencia científica, debes considerarte dentro de la categoría de atleta. Así que la próxima vez que leas o me escuches mencionar algún estudio titulado ¿Por qué los carbohidratos son importantes en atletas de resistencia? Se acabó pensar No, a mí esto no se me aplica porque no soy atleta. Si estás en este canal y sobre todo si tienes tu suscripción activa, eres atleta. Ni tú ni yo somos atletas de alto rendimiento, ya lo sé. Pero hacemos deporte y debemos nutrirnos para ello. Abandona la mentalidad de He entrenado así que me he ganado esta comida. No, no te ganas la comida por hacer ejercicio. De hecho, es al contrario. Si quieres ganarte el privilegio de hacer ejercicio, primero necesitas asegurarte de comer lo suficiente, de que tu cuerpo esté recuperado y disponga de la energía para afrontar ese entrenamiento, reventar cada segundo y terminarlo con garantías de mejor. Capizzi. Una de las diferencias clave entre la nutrición general y la nutrición específica para deportes de resistencia radica en los tipos y el momento de consumo de los nutrientes. La nutrición para la resistencia requiere un enfoque más específico para satisfacer las altas demandas de la carrera de larga distancia. Por ejemplo, si ves los carbohidratos son una parte esencial de cualquier dieta, su importancia se amplifica en los deportes de resistencia debido a su papel en la reposición de las reservas de glucógeno, que son el combustible principal para las actividades prolongadas. Un estudio centrado en corredores encontró que los corredores de maratón que seguían una estrategia nutricional con base científica eran aproximadamente un 5% más rápidos que los corredores que no se preocupaban por su enfoque nutricional. Los corredores y especialmente las corredoras deben saber cómo alimentar sus cuerpos adecuadamente, no sólo para la salud en general, sino específicamente para optimizar tanto sus sesiones de entrenamiento como su rendimiento el día de la carrera. Una alimentación adecuada ayuda retrasando la aparición de la fatiga, manteniendo niveles óptimos de glucosa en sangre y previniendo la pérdida de masa muscular. Si un corredor no cumple con estos requisitos nutricionales, puede experimentar una disminución del rendimiento, un mayor riesgo de lesiones y desórdenes hormonales que lleven a una alteración del ciclo menstrual y de su salud. Por lo tanto, tienes que asegurarte de que tu ingesta de macronutrientes es equilibrada. Carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos deben representar alrededor del 50-60% de tu ingesta calórica diaria, previnientes de cereales integrales, de frutas y de legumbres. Las proteínas esenciales para la reparación y el crecimiento muscular deben representar del 15-20% de tu dieta y las grasas, vitales para la energía y el funcionamiento celular, deben constituir el 20-30% restante, enfatizando las grasas saludables de origen vegetal. A medida que avances en tu entrenamiento, tu kilometraje e intensidad van a llegar a su punto más alto. La estrategia nutricional aquí es maximizar las reservas de glucógeno, mantener la recuperación muscular y optimizar la recuperación. El consumo de carbohidratos debe aumentar en consecuencia, representando alrededor del 65-70% de tu ingesta calórica, lo que asegurará que se mantengan las reservas de glucógeno adecuadas para alimentar tus carreras largas y entrenamientos de larga intensidad, manteniendo las proteínas y las grasas para asegurar la recuperación. ¿Qué comer antes de correr? El timing es crucial para tener energía y reponer correctamente. Especialmente si eres mujer, no es recomendable entrenar en ayunas. De esto ya hablamos largo y tendido en este vídeo de aquí. No es necesario montarte un desayuno brunch antes de correr, sobre todo si te levantas sin hambre y no te entra nada. Con enviarla a tu cerebro, la señal de que tiene algo de combustible en el cuerpo es suficiente. Una porción de carbohidratos y otra de proteína en un ratio 3-1 es más que suficiente. Dátiles, plátano, frutas de tratada, una tortita de arroz con un poco de proteína, crema de arroz o una simple cucharada de miel en tu café. Durante. En general, los atletas no necesitan consumir calorías para un entrenamiento de menos de 60 minutos. Pero si nos estamos preparando para una maratón, a medida que nuestros entrenamientos aumentan de distancia y tiempo, el glucógeno muscular seguirá agotando y empezará a aparecer la fatiga, por lo que se recomienda consumir de 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora, que puede ser en forma de geles, carbohidratos líquidos o fruta deshidratada. Después, hay dos objetivos principales para la nutrición después del entrenamiento, que son acelerar la recomposición de glucógeno y optimizar el azúcar en sangre para mejorar la oxidación de la grasa. El cuerpo tarda de 16 a 24 horas en reponer completamente las reservas de glucógeno cuando un atleta sigue su plan de nutrición diaria normal y periodizado. Así que, en las horas posteriores del entrenamiento, priorizaremos la rehidratación y los carbohidratos para reponer este glucógeno depletado. Y lo más importante, la hidratación. Es recomendable consumir agua antes, durante, unos 200 ml cada 20 minutos y después. Y además, para favorecer esta rehidratación, debemos acompañarla de electrolitos, como sodio, cloruro, potasio, magnesio y calcio. Si entrenamos en ambientes calurosos y sudamos en exceso, estaremos perdiendo electrolitos y el agua solo no nos rehidratará lo suficiente. Descanso. El error más grave que puedes cometer es no descansar lo suficiente. Si quieres cuidar tu salud, ya estás entrenando para un maratón o simplemente tratando de cambiar tus hábitos, el descanso no es negociable. Nos va a ayudar en la reparación de tejidos, en la recuperación cognitiva e incluso en la mejora de tu composición corporal, como hemos hablado muchas veces en este canal. En cuanto a la maratón, en estudios como este de 2022, realizado en atletas de resistencia, se demostró que aquellos que lograban situarse en los tres primeros puestos de su división eran aquellos que tuvieron una clasificación media significativamente más alta en sueño, recuperación y nutrición. Es decir, aquellos que cuidaron su descanso. Espero que con este vídeo tengas una guía completa de cómo preparar tu primera maratón de forma realista o que sencillamente te haya motivado para empezar a hacer deporte. Puedes mover tu cuerpo de formas muy diferentes y divertidas y en este canal quiero que puedas aprenderlas todas sin miedo. Así que suscríbete para convertirte en Saiyan y nos vemos en el próximo vídeo. Quedan solo 6 semanas para la maratón de Valencia. Vamos a por ello. ¡Nos vemos! ¡Chao!